Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al día La policía metropolitana de Bucaramanga recibió un nuevo predio donde empezará a funcionar la estación centro de la ciudad Esto significa para la policía tener unas instalaciones dignas, unas instalaciones donde podemos atender y despachar todo el tema relacionado con seguridad y conveniencia ciudadana Donde podemos recibir a la comunidad, donde podemos tener unas instalaciones dignas La nueva estación de policía tendrá la capacidad de albergar a 300 uniformados, hombres y mujeres responsables de la seguridad y convivencia en la zona centro de la ciudad de Bucaramanga Significa la llegada a un sector que es importante para la ciudad de Bucaramanga, como es el centro de la ciudad donde se desarrollan proyectos culturales Como es el Centro Cultural del Oriente, el Teatro Santander, recuperación de parques como el Parque Centenario, el Parque Antonia Santos También otros proyectos importantes que vienen en camino y que se van a desarrollar Gracias a la presencia de la policía en este lugar, diferentes actividades se podrán llevar a cabo en total tranquilidad Con la confianza de que los uniformados mantendrán el orden público, incrementando de esta manera la percepción de seguridad entre la comunidad Además, se desarrollarán programas de intervención y recuperación en entornos que son afectados por fenómenos delictivos, contravencionales y de riesgos sociales ¡Gracias! ¡Gracias!